Por qué no te ves en el alma Cuando aún podía Por qué no te abracé la vida Cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Te iré Por qué es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se me escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo Porque no supe comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste solo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte No, 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 no No, 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 no Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no perderte y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte que entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacían Porque es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se me escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí? Me dediqué a perderte Cuando aún había tiempo Porque no supe comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste solo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte 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 y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no perderte y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé diez veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte No, no, no no Gracias por ver el video.